¿Qué es la alfabetización? Preguntémonos un poco qué es la alfabetización. Porque el error de la alfabetización es identificarlo con el alfabeto. Los sistemas de transcripción de la oralidad o de los referentes o de los gestos han sido históricamente de dos tipos, ideográficos o pictográficos o alfabéticos. Los pictográficos han dominado, sobre todo en Oriente, los alfabéticos en Occidente y, en cualquier caso, el lenguaje transcriptor, el código transcriptor que más eficacia, más mimesis ha tenido con la oralidad, ha sido el alfabético. Y, por tanto, la enorme potencialidad del sistema alfabético que se ha convertido en el mejor registro y prolongación de la inteligencia humana que hemos conocido a lo largo de la historia. Pero esta transcripción gráfica de lo oral, que es eso, la escritura, ha estado siempre mediada por soportes y por medios de comunicación, bien sean estos libros, bien sean hoy día soportes magnéticos, y esta mediación ha deslocado en tiempo y espacio a la oralidad y han deslocado a la escritura. Pero, en cualquier caso, la han conectado también, y es evidente, con los lenguajes icónicos, con la imagen. No es cierto que imagen y texto se hayan podido separar casi nunca. No lo han sido en las catedrales ni románicas ni góticas, no han estado separadas en los libros desde su origen, siempre han estado juntas, y, por tanto, el textocentrismo que se ha derivado, se ha colado de Rondón, como una consecuencia del librocentrismo, está injustificado. La textura de la comunicación con el entorno es una textura que, como luego veremos, le podemos llamar plural. No es, como decía en veces que era William James, el universo no es universo, es multiverso. Pues lo mismo se podría decir de la escritura. Nunca ha sido universión, unidimensional, ha sido siempre pluridimensional. La alfabetización ha sido siempre el acceso al mundo del conocimiento y de la ciencia. Y ese acceso al mundo del conocimiento y de la ciencia, desde el humanismo, nunca ha sido solo texto. Ha sido también imagen, hoy le diríamos infografía, ha sido representación pictórica o gráfica de las realidades. Por tanto, este fenómeno de escritura y lectura que muchas veces identificamos con el texto o con un espacio determinado, tendríamos que ser muy torpes para no ver que es un fenómeno mucho más complejo. Que el escritor lo que hace es transcribir la oralidad, reducir, por tanto, el sentido de la oralidad, y el lector lo que hace es ampliar el sentido de la oralidad a través de la escritura. Recuperar el mundo de la oralidad a través de la escritura. Sabemos hoy que se lee con modelos visuales, que cuando se capta una historia a través de palabras, el lector utiliza modelos visuales, podríamos llamarles escénicos, para comprender esa información. Por tanto, las imágenes son también un instrumento de la comprensión lectora. ¿Cuántos problemas de entendimiento y de educación de la lectura se resolverían si tuviésemos esto en cuenta? Hay que ver para leer, y no se puede leer sin ver, sin representar icónicamente...